Somos Pasión Tricolor La verdad que, bueno, nos vamos muy contentos porque se le había dado el resultado que Danubio había ganado, estábamos obligados a ganar para seguir ahí arriba y bueno, por suerte se dio el resultado, un partido trabado, un partido en el cual creo Sudamérica jugó muy bien y bueno, a veces los partidos se ganan corriendo Julio, ya te está escuchando el capitán de Nacional Bueno, Augusto, saludarte antes que nada, Diego, ¿no? Y me dejaste pensando con esa última frase donde dijiste, a veces los partidos se ganan corriendo, no solamente, pero creo que fue un factor decisivo para torcer la historia de este encuentro, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que a veces las cosas no se estaban dando durante el partido, pero bueno, el equipo no dejó de correr y al final tuvimos nuestro premio Vos sabés que cuando arranca el segundo tiempo, durante el relato de Javier, nosotros decíamos que más allá de lo que tenía que mejorar Nacional desde el punto de vista técnico, lo veía con otro empuje, ¿no? Con otra ambición, como que habían salido mucho más decididos, digamos, que en la segunda parte de buscar el partido Sí, creo que bueno, la idea era salir decidido durante los 90 minutos, tratar de jugar siempre a la misma intensidad, al mismo ritmo Por parte se pudo dar, por otra parte no Y bueno, nos vamos contentos más que nada por el resultado que era importante, ¿no? Sí, sí, porque además el partido en sí se puso muy cuesta arriba, con una muy buena propuesta de Sudamérica Ellos jugaron muy bien, ellos se juntaron muy bien Y con esas dos jugadas insólitas del primer tiempo, sobre todo ese penal contra Hugo, que vio todo el estadio menos el árbitro Sí, la verdad que sí, la verdad que bueno Son dos jugadas creo que insólitas, el árbitro se equivocó Pero bueno, hay que también quejarse cuando se gana, porque después cuando se perde Si no dicen que nos quejamos y buscamos excusas Y yo creo que hoy, el arbitraje de hoy no fue muy bueno Totalmente, ¿no? Incluso hay una jugada que te saca, ¿no? Que te cobra creo que mano cuando... Y hasta te tapás con la camiseta para que no se viera lo que decías Sí, bueno, fue un momento de calentura Digamos, está al lado, en línea, me pega en el pecho, le gano bien la posición Y bueno, me cobra mano, no sé, le pregunté dónde había visto la mano Pero bueno, está Ellos se equivocan y después enseguida dicen que... Ah, me equivoqué, perdón Ya está, ya está, y no hay vuelta atrás Lo importante es que se ganó, lo importante es que son tres puntos más Lo importante es que seguimos primero, que seguimos en racha Que se sigue ganando acá en el parque y que obviamente no La semana es diferente cuando se dan estos resultados Sí, obviamente venimos en una racha positiva Estamos trabajando muy bien, muy felices Y bueno, darle la alegría también a la gente nacional Era también uno de los momentos que habíamos hablado durante la semana Y estas seguillas de partidos en el parque son muy importantes La verdad que la gente está acompañando a todos lados Y bueno, regalarle estas victorias es algo que nos llena de orgullo Abrazo grande Diego, felicitaciones y gracias por estos minutos Un abrazo y a las órdenes Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sintido